de la ciudad de México encabezó una comida que se ofreció a mujeres policías de la corporación pues por el día internacional de la mujer fue un festejo para 400 personas en las instalaciones de la policía montada en la zona de Iztapalapa ahí estuvieron muchas de las mujeres policía que participaron y aguantaron todo tipo de empujones golpes a muchas de ellas las intentaron quemar y según la autoridad hasta cloro en los ojos les aventaron manifestantes en la marcha del lunes pasado y por eso se le rindió este homenaje que a decir del secretario García Harfuch es un agradecimiento a la entrega valentía y sacrificio que mostraron ese día no se justifica de ninguna manera las agresiones que ustedes han sufrido las agresiones físicas verbales y cuando han querido humillarlas sé que causa indignación y un profundo dolor ayer tuvimos una reunión con todos los mandos de la secretaría y ese fue el tema lo mucho que queremos que ahora se sientan valoradas que se sientan protegidas y cuidadas no porque lo necesiten ustedes nos demuestran con su ejemplo ser más guerreras que nadie pero es nuestra obligación que se sientan en una institución que las valora, que las cuida